¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, el día de hoy les traigo Skywars de vuelta Volvió el mejor jugador de todo el mundo Así que nada chicos Una meta de likes para este video, quiero 25 likes mínimo Pues para traer más Skywars y saber que están apoyando De verdad el canal, así que nada chicos Este va a ser un gameplay pues donde voy a estar callado Voy a poner musiquita de fondo así, pero muy muy poquita Para que se quede escuchar mis clics O sea, va a ser así como que yo jugando pero sin hablar, ¿saben? A ver que tal sale esto y pues nada chicos Los dejo con el video, pues ya lo grabé Y pues nada chicos, espero les guste Y nada, de otro video 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 Y nada, de otro video